Y no se les olvide que la número uno, Olímpica, gózatela. Ahí lo observamos, a Luis Alberto Granados. ¿Qué tal a la derecha, Willy? Y le traemos que Alberto Valencia ya se haya recuperado. Aquí viene Luis Alberto Granados. Ok, con ese brillo. Hoy tenemos el sonido... Sonido, cero, música. Un abrazo a los DJs que están ahí. Le dan el nombre de los DJs. Al aumento de la isla también, Nelson Martínez, también aquí presente. Toda música, el sonido que tenemos ahí. Un poco de seguimiento, Luis. Claro. Vale, Dorane, Jairo, Bucada, los DJs. Lo siguiente de esta Viniteca, toda música. Magnifica. Magnifica Juan Carlos Fuentes. Ahí no, los DJs. ¡Eso es! ¡Arabe! 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 Bien complicado, los DJs. ¿Verdad? Bien complicado, esos DJs. Ahí les pasó. Vamos a ver si vino y se rea en la colma maldita. ¡De la доступa! ¡Arabe! ¡Arabe! ¡Arabe!